Pues nada, nada, no tienes que ver, le pregunto más bien a la profe. Listo, gracias. ¿Arena se encuentra? John Pavón sí está, me levantó la mano. Hola John, ¿sabes algo de afanador? Cuéntame, dijo, ya te desmuteé, desmuteate allá, listo. No sé, entonces lo que pasa es que a Daniela no le sirve el computador para escuchar ni para la cámara, entonces por eso no se puede conectar a las trases virtuales. Ok, vale, listo. En este caso, ¿ella cómo está haciendo? ¿Viendo los videos? Sí señora, su versión toca que ella, su versión le escriba por el correo a Daniela y ella ya se enterará de todo. Ok, vale, listo. Voy a tener ese caso en cuenta. Gracias John. De nada. Listo, ¿alguien escribió en el chat? Sara Gabriela Trujillo. Hola, ¿cómo estás? Afanador ya. Arenas está acá. Levanta la manito si estás conectado. Arenas. Arenas. Está García, Guido, Quevedo, Andrés Orjuela, Kimberly, Sandoval, Ferney Acero. No, pero ese es Acero, pero si quiere Arenas. Nadie sabe de Arenas. ¿Alguien de pronto tiene idea de Arenas? ¿De qué pasa con él? No. De pronto si alguno sabe. Listo. Roa, no te me duermas en clase. O no sé si es que la pantalla queda intacta. Listo. En el caso de Orjuela, ¿estás aquí? Orjuela, yo sí te vi. Orjuela, levantas la mano. Orjuela. Ya, te vi. Listo, hijo. ¿Cómo estás? Ya, desmuteate allá, hijo. ¿Cómo vas, hijo? Bien. Listo. El día de hoy, para que tengas en cuenta, quiero tu participación frente al tema y frente a la nota de autoavolación. Entonces, ya vamos a hablar de eso. ¿Listo? Sí, señora. Listo. ¿Pérez se encuentra? Pérez, ya lo vi. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Bien, igual, igual, en tu caso, cuando yo te llame, para que me regales participación y nota de autoavolación. ¿Listo, hijo? Sí, señora. Listo. Listo. Dana Rodríguez está conectada. Rodríguez, Dana. Dana Rodríguez. ¿Alguien la ve? Si la ve. O si está, levanta la mano. Levanta la mano si tú quieres. ¿No? No, Eva Dana. Bueno, ese es otro caso que tengo ahí. Sandoval. ¿Sandoval se encuentra? Son estudiantes que no han participado. Sandoval. No, Eva Sandoval. Sandoval. Sebastián. Muy bien para los que están en este caso. Johan Sandoval. Si se encuentra, levanta la manito, Johan. Me dicen por ahí. Ya te vi. Hijo, ya te desmultí. ¿Cómo estás? Bien, profe. Ah, bueno. Hijo, en tu caso, hoy al momento de preguntarte, para que participes y me das la nota de evaluación cuando te llame. ¿Listo, hija? Hijo. ¿Listo, hijo? Sandoval. Bueno, ya igual le avisé. Dice, sí, ya lo vi. Listo. Bueno, chicos. Entonces, voy preguntando por listado. Son tan amables, se desmultían cuando les pregunte. Para las notas de auto evaluación. Porque ya hay muchos que ya participaron. Entonces, no hay problema. En este caso, permítame un momento. Ah, ¿qué? A cero se encuentra, ¿cierto? Me regalas, por favor, tu nota de auto evaluación. Ya te desmultí acá. Cuatro o cinco, profe. Sí, gracias. Eh, afanador no está. Arenas tampoco. Arias, ¿estás? Levanta la manito si estás por ahí. Arias. Arias. Hola, no lo veo. Hola, veo. Arias. Está Melanie, está Andrés, Valentín, Aristizábal. Arias, Arias. ¿Alguien ve a Arias? Arias. ¿Cierto que no? Yo tampoco lo veo. Listo. Continuemos entonces. Sigue, en este caso, Barbosa. Barbosa no puede hablar, pero se está conectado. Cuatro o tres. Muy bien, estarás en la jugada. Muy bien, Barbosa. Listo. Eh, eh, Caro. Ya te estás conectada. Desmuteate, hija. Ya te desmuteé acá. Listo, señora. No te auto evaluación. Cuatro o nueve, profe. Listo, gracias. Sigue, Castañeda, Nicole. Castañeda, ya te desmuteé acá. ¿Señora? Cuatro o cinco, profe. ¿Cuatro o cinco? Sí, señora. Listo, gracias. Cortés Angie, también la vi por ahí, peinándose la melena junto al río Magdalena. ¿Cortés? Cuatro o cinco. Listo. Listo, hija, gracias. Delgado. ¿Está por ahí delgado? Delgado, delgado. Me apareció verla. Voy a buscarla, levanta la manito. Ah, sí, ya levantó tres veces la mano, discúlpame. Ya la vi. ¿Cuál sería tu nota? Desmuteate, ya que ya te desmuteé. Cuatro o siete. Listo, gracias. Gracias, dueña Robles. Saray, dueña, ya te desmuteé desde acá. Ah, ok, ya vi tu nota. Listo. Durán, que por ahí lo vi llegar. Durán, ¿cómo estamos? Durán. Durán, yo vi a Durán por ahí. Durán, 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 Durán. Ya te vi, ya te desmuteé, hijo. Señor. Desmuteate allá, hijo, por favor. Esos son siete dedos. ¿Siete o cuatro siete? Ay, no se ponga bravo. Cuatro, cuatro, tres. Ok. ¿Sí? ¿Cuatro tres? Dígame si sí o si no. Cuatro tres, ok. Se dura, no deja de ser chistoso. Muy bien. Forigua. Forigua está por ahí, la chicuela. Valentina Forigua dice que cinco. Listo, muñeca. Continuamos. García Gabriel, también lo vi conectado. Ya te desmuteé, señor. Buenos días, hijo. Cuatro, seis. Gracias. Listo. Gómez Díaz Esteban. Me pareció verlo también por ahí. Gómez Díaz Esteban. Gómez. Gómez lo ven a algún lado. Levanta la mano si estás por ahí, Gómez. 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 Riveros, ¿de qué se anda riendo? ¿Qué pilatuna anda haciendo? Gómez. ¿Gómez está? No veo la mano levantada. Gómez. Soy Edwin. Yo aparezco como Edwin. Ok, ¿cuál sería entonces tu nota? ¿Dónde está Edwin? Ah, ok. Ya te vi, ya te desmuteé. Cuéntame. Mi nota es de cuatro o cinco. Listo. Guío González. Guío, ¿estás por ahí? Tú no tienes cámara, si no estoy mal, pero ya te vi, Guío. Hola, hija. Cuéntame. Cuatro o ocho, profe. En tu caso queda nota de cinco. ¿Listo, Guío? Vale. Méndez, Bermúdez. Méndez. Nueva Méndez. Méndez, Méndez. Méndez, Méndez. Méndez. Levanta la mano si estás por ahí, Méndez. Kimberly Méndez, si estoy, ya. Pero levante la manito. Dios mío. Pero busco con paciencia. Prefiero hacerlo con paciencia. Méndez, Méndez. No, no te veo. ¿Cómo apareces? Pues como Kimberly Méndez. Ya te vi. Estás en video, ya. Ya te desmuteé, señora. Cuatro o siete, profe. Listo, muñeca, gracias. Continuamos con Montoya. Ah, ya sí la vi. En tu caso ya te desmuteo, Montoya. Por ahí te vi. Ah, ya te vi. Estás atenta. Señora, cuéntame. Ya te desmuteé, hija. Cinco, profe. Ok. Listo, continuamos con. Con Morera. Estás por ahí, ¿cierto? Morera. Levanta la mano. Morera, 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 Morera. Morera. Sí, ya levantó la mano. Ya te vi. Juan Steven, sí. Sí, señora. Profe cuatro siete. Ok. Listo. No voy a marchar. Johan. Yo también por ahí lo vi a Novoa. Ya te vi. Ya te desmuteé. Ya te desmuteé, hijo. Ah, ok. ¿Cinco? Cinco, mi señora. Ok, gracias. Ay, 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 ay. Permítemelo un segundo. Listo, hijo. Gracias. Orjuela, listo. Escucho tu participación y tu nota de autoavaluación, Orjuela. Ya que estás conectado. Juan Steven, cuéntame, levantaste la mano. Ya te habilité el micrófono, Juan Steven. Señora, por favor, puedes decirlo otra vez, si no te escuché bien. ¿Tú eres Orjuela? No, no, señora. Entonces, ¿tú eres apellido qué? Morera. No, mi amor, es que levantaste la mano, por eso estaba preguntando. Ah, no, no, levanté la mano porque tú me dijiste que la levantara. Ah, ok, ok. Listo. ¿La volviste a levantar? Ya, listo. Orjuela. Gracias. Orjuela. Listo, ya por ahí vi que levantaste la mano. Ya te doy la palabra. Mano, mano. Listo. Escucho tu participación, sea de la Acadia del Imperio Romano o del taller de la Edad Media. Ya te desmultí desde acá, hazlo desde allá. Listo, cuéntame. Pero, ¿qué te digo? O sea, la clase anterior en Historia estuvimos participando sobre el tema de la Acadia del Imperio Romano o del taller de la Edad Media. Y era, ¿qué es lo que más te llamó la atención sobre ese tema o sobre los temas? Esperate un momento. Por eso te di tiempo, hijo. Te doy tiempo mientras que le pregunto la autoavaluación a los demás compañeros porque si no, quedo esperando ahí. ¿Listo? Después de Orjuela, autoavaluación del estudiante. Pavón, ¿me regalas tu autoavaluación, hijo? Ya te desmuteo, señor. 4-5, profe. Ok. Listo. Pérez Ortiz Gabriel, tu participación y autoavaluación, Gabriel. Ya te desmuteé. Desmuteate allá, hijo. No. Señor. 4-3. Esta sería tu autoavaluación y participación. 4-4. No, 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 no. Gaby, no. Gabriel, en este caso todos tus compañeros estuvieron participando sobre el tema de la Acadía del Imperio Romano o sobre la Taller de la Edad Media. ¿Qué es lo que más te llamó la atención frente al tema de la Acadía del Imperio Romano o el Taller de la Edad Media? ¿Qué es lo que más te llamó la atención frente al tema de la Acadía del Imperio Romano o sobre la Acadía del Imperio Romano o sobre la Acadía del Imperio Romano o sobre la Acadía del Imperio Romano? ¿Cómo dan su cabeza y llegan así o no? Si es así. En todas las clases e invitaciones que les he enviado, les he dicho pilas porque vamos a estar participando con tema de Acadía del Imperio Romano y Taller de la Edad Media que ustedes presentaron. Si es así o no. Entonces, Gabriel y Orjuele, los que faltan por participar, ustedes no han participado sobre el tema, los demás compañeros ya lo hicieron, por eso les pregunto la autoevaluación. Entonces, vuelvo y te repito, Gabriel. ¿Qué es lo que más te llamó la atención sobre el tema de la Acadía del Imperio Romano o sobre el Taller de la Edad Media? Cuéntame. Eh, ah, ya. Entonces, pues, la que cuándo... ¿Señor? ¿Gabriel? ¿Gabriel? Escríbeme por el chat porque el internet está fallando, ¿listo? Y toma en cuenta tu participación por chat. Si no lo haces, te queda la nota en uno, ¿vale? Se escucha lento. Igual acá, es tu internet, hijo. ¿Listo? Continuamos entonces. Entonces, eh, nota de autoevaluación de Pinzón Edwin. Yo te vi por ahí, ya te vi. Pinzón Edwin. ¿Tú apareces como Edwin Gómez o eres otro? Eh, profe, yo soy Edwin Gómez y Edwin Pinzón es el otro. Gracias, hijo. Perdóname que te corte, discúlpame. Pinzón Edwin, levanta la mano. Yo lo había visto en algún lado. ¿No está? Ah, ya lo vi. Ya te desmutié, Edwin Pinzón. Sí, ya te vi. Ya te desmutié, puedes hablar. Edwin Pinzón. Dice, profe, soy yo. Sara Gabriela dice que no. Edwin Pinzón. 4-5, gracias. Ok. Porras González, ¿estás por ahí? Sí, sí, te había visto. Puguitas, poquitas. Ya te vi, ya te desmuteo. Dale, hijo, desde allá puedes desmutearte. Tu nota de auto-evaluación. 4-7. Listo, gracias. Listo. ¿Qué vedo, Jonathan? Jonathan, ¿qué vedo? ¿Qué vedo? No, Jonathan, ¿qué vedo? ¿Qué vedo? ¿Puedes levantar la mano si estás? ¿Qué vedo? No, él sí está. Sí, pero no lo veo. Digamos, acá tengo a Saraí, Samudio, Ferney, Johan Sandoval. ¿Juan Steven será? No, él es Morera. Edwin Gómez, Gabriel García. Sí estoy, profe, dice. ¿Puedes levantar la manito? Ferney Acero, Juan Steven, Edwin Gómez. Porra, Sebastián, Sofía Guío. Mayra. No te veo. Ah, ya te vi, listo. Ya te desmuteé, cuéntame. Tu nota de auto-evaluación y tu participación en este caso. Ya te habilité el micrófono, solo es que tú lo habilites allá. Listo. Señor, ya te escuchas, hijo. ¿Juan Natán? Sí, señora. Listo. ¿Tú nota de auto-evaluación? Cuatro o cinco. ¿Y tu participación sobre el tema, hijo? ¿Quién eran los señores eclesiásticos y los señores laicos? Bueno, cuéntame sobre eso. Los señores eclesiásticos eran territorio de la iglesia y se encargaban de hacer cumplir el mandato de Dios. ¿Tú me estás hablando de cultura religiosa o me estás hablando de Imperio Romano y Edad Media? Del taller de la Edad Media. Ok, continúa. Y los señores laicos no eran territorio de la iglesia y estaban en manos de los señores feudales. Ok, muy bien. Gracias. Continuamos. Rivero Sacedo, ya te ha visto. ¿Ya te desmultí? ¿Me regalas tu nota de auto-evaluación? Cuatro o cinco. Gracias. Roa. Roa, por ahí también. Ya te desmultí. Desmultíate allá, señor. ¿No te ha dado tu auto-evaluación? Cuatro o cinco. Listo, hijo. Rodríguez Dana no está. No llegó al fin. Bautista María Alejandra, ¿me regalas tu nota de auto-evaluación? Yo te vi por ahí. Espérame a ver si está por ahí. Yo la vi conectada. Cinco. Listo, muñeca. Listo. Helen, también te di por ahí. Helen. Helen, ya te desmultí. Cuatro o siete, profe. Ok, gracias. Romero Johan. ¿Está Romero Johan? Mateo Barbosa, no, perdón. Johan Romero. Johan Romero. ¿Está o no está? Melanie, Erjuela, Aristizal, Samudio, David. Johan Romero. No lo veo. ¿No está? ¿No está? No lo veo conectado. No lo veo conectado. Listo. Valentina Forigua dice que si está, ¿cómo aparece Forigua? Porque no lo encuentro. Esteban Romero. Esteban Romero. Mmm, espérame. Esteban Romero. Esteban Romero. Tres, cinco, profe. Tres, cinco, ¿por qué? No, cuatro, cinco. Ah, te entendí. Tres, cinco, Johan. Gracias. ¿Rubio Alberto se encuentra? No, Rubio. 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 ¿Yo no vuelto a ver a Rubio? No, ¿a tú ves a Rubio? Él siempre aparece como con un carro, ¿cierto? Pero no lo veo. Caro está feliz por allá celebrando no sé qué. Está feliz. Con una moto, dice Nova. Pero no, ni la moto, ni a Rubio. 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 Dice, Sarai levantó la mano. Sarai, señor, ¿me vas a decir algo? No, profe, qué pena, es que se me fue. No aparece Rubio. Bueno, esperemos a ver qué pasaría. Continuamos con Sánchez. Ah, bueno, la profe me comentó que Sánchez tiene una cita médica, entonces ya no va a estar hoy. Sandoval, te escucho tu participación y escucho tu nota o tu evaluación. Ya te vi, te desmuteo, cuéntame. Ya estás desmuteado desde acá. Desmuteate desde allá. Ella, profe. Ella, autoevaluación 4. Sí, señor. Y a mí lo que más me gustó de la caída del Imperio Romano fue cuando, entre los años 238 y 285, creo que después de Cristo, pasaron por el trono como 19 generales. Y estos no duraban mucho, ya que tenían muchos rivales y no contaban con el apoyo del Senado Romano. Ok, ¿algo más, hijo? No, no, señora. Gracias, muy bien. Listo. Continuamos con Sierra Ramírez, ¿se encuentra? Sierra. Levantas la mano, por favor. Sí, ya te vi. Ya te desmuteas de acá, por favor, te desmuteas de allá. Tu nota de autoevaluación. 4-3. Ok, listo, hija. Gracias. Tocasuche, yo sí te vi por ahí. ¿Dónde te vi yo? Camilo dice que 4-5. Listo, hijo. Tole, Carreño, también te vi por ahí. Tu nota de autoevaluación. Tole, Tole, ya te vi. Ya te desmuteas de acá. Tole, señora. 5-5, profe. Listo, hija. Torres Mendoza, también te doy por ahí. Torres. Torres. ¿Alguien ve a Torres? Ya Sebastián levantó la mano. Ya te doy la llamada esta. Sebastián, dices que 4-5. Ok. Trujillo, ya había levantado la mano. Ya te doy la palabra. Trujillo, Trujillo. Ya te vi. Ya te desmuteé, muñeca. 4-5. Listo. Samudio. También te doy por ahí. Samudio. Ay, Pabón, yo también tengo un perro. Es más bonito. No, mentira, ese está muy bonito. ¿Dónde está Samudio? Samudio, ¿dónde está? Yo lo había visto. Ya, ya vi tu dedito. Desmuteate, hijo. Ya te desmuteé. Señor. Y nota de auto-evaluación 4-8. Listo, hijo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos entonces con... Orjuela, que sigo esperando. Ya te di el tiempo. Te escucho, hijo. Sí, 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 alcanzamos, Orjuela. Te escucho, hijo. Orjuela. Orjuela. Señor. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Trata de hablar lento. Regálame tu nota de auto-evaluación. ¿Me escuchas? Sí, señor. ¿Me regalas tu nota de auto-evaluación? Por favor. Listo. Si definitivamente no te sirve el audio... Cuatro. Gracias, ya te escuché. Si no te sirve el audio, porfa, escríbeme por el chat tu participación. ¿Vale? Orjuela. ¿Listo? Esperemos a ver que les vaya bien. Listo, espero tu participación. Listo, chicos. Los demás, en este caso, ya tenemos nota de participación. Les comento. ¿Qué vamos, qué vamos, qué voy a tener en cuenta la próxima clase? Ya son siete notas que sacamos. La única nota que está pendiente por revisar y que estoy poco a poco revisando correos es la nota del taller de la edad media que ustedes me enviaron. Esa es la que voy a estar pendiente por revisar. Pero para los que quieran mirar la plataforma, ya aparecen las notas de participación a auto-evaluación descritas allí. Los que no tienen nota de participación de auto-evaluación es porque no están conectados. Y pues ya la próxima clase, en este caso, me conectaré con ellos directamente y puedan participar en este caso y personas directamente en contacto. No sé si algún estudiante tenga alguna pregunta o duda frente a las actividades o algo en general. Dice, Mayra Rodríguez, profe, yo solo tengo tres notas en la plataforma. Revisemos. Mayra Rodríguez. Mayra Rodríguez, tú tienes tres notas, sí. Te faltaría la nota cuatro. En este caso estamos hablando de exposiciones del Imperio Romano. Yo imagino que tú ya me enviaste ese archivo. Sería revisar, sí, en este caso, pero quiero hacerlo de una vez. Mayra, tú apareces como Mayra Rodríguez en los, en los, en los, ¿qué? En los correos, ¿cierto? Miremos a ver. Porque esa fue una tarea desde hace rato. O si ya lo tienes calificado, mucho mejor. Miremos de una vez. Mayra Rodríguez. Mayra Rodríguez. El internet está lento. ¿Orjuela ya participó? Ya participó. Dice Andrés Orjuela, lo que más me gustó fue cómo vivía la gente, vivían fuertemente con la naturaleza y el comercio era muy importante, el arte que ahora es tan importante. Ok. Listo. Mayra, ya vi tú, tú, permíteme ya, le coloco la nota Orjuela y ya doy razón de lo que tú tienes. En este caso, Mayra, tengo, me llegó Mayra Alejandra Rodríguez, tengo el taller de la Edad Media que está por revisar, tengo lo de la caída del Imperio Romano, que no lo deja, ah, ya lo vi, y eso está acá, lo hayas enviado, listo, estoy revisando, tema del Islam, me encanta el mapa, frente al tema de los reinos y los imperios germánicos, Islam y Imperio y Santino, etapas de la Edad Media. Muy completo, muy bien, creación de los estados germánicos de Occidente, muy bien, sí señora. Mayra, ya te arreglo la nota, muy bien, es la nota número 4 que tienes, te queda nota de 5, ¿listo Mayra? ¿Me escribes por el chat, por favor? Listo, y la del taller que está pendiente por revisar, ¿vale? Listo, chicos, dudas e inquietudes. Uy, 6 correos, 6, me aparece un 1, bueno, nos quedan 1 minuto 26 y si se cortan no se van a poner en hojones. Gabriel García, profe, es que a mí la plataforma me aparece un 1. Gabriel García, ya te digo de qué es. Aprovecho mientras tanto. Esto es lo que quiero llegar a hacer la otra semana para que miremos bien sus notas. ¿García? ¿Es García el que me habló? Espérame. Sí, queda un poquito tiempo. Espérame. Sí, tienes un 1, ya te digo por qué. García, tienes un 1 en la nota 3, que es la de, en este caso, la de la exposición. No tienes la nota de la presentación de diapositivas. No la tienes. Y en el correo, ya te digo, estudiante Gabriel García, tienes el taller, el taller sí llegó. Exposición de caída. ¿Sabes por qué, hijo? Porque enviaste tres veces el correo, pero no adjuntaste la presentación. No aparece. Ahí te cuento. ¿Listo, hijo? Entonces, para que revises eso, porque aparecen los tres correos, pero no aparece adjunto la presentación. ¿Sí entiendes, Gabriel? Entonces, esa truja.